shakira lo ha vuelto a hacer en la más valiente apuesta con su nuevo tema el jefe que hace pocas horas ha salido a la luz la colombiana deja sin aliento con su faceta totalmente reivindicativa y con los más fuertes dardos contra un drama de índole social que eriza la piel y si bien a simple vista pareciera que es una de las únicas canciones que no toca tanto sus vivencias sus sentimientos su desamor ni los reproches al padre de sus hijos como viene siendo costumbre en ella en sus últimos hits y que como sabemos fueron su principal terapia para drenar todo su dolor sí que existe una serie de detalles que se esconden en el videoclip oficial con los que shakira ha querido decir basta y quienes pensaban que esta vez piqué y toda su familia quedaban muy por fuera de todo esto están muy equivocados pues la barranquillera de la mano de fuerza régida en este arriesgado y contundente tema de denuncia social ha querido llegar lejos exponiendo verdades como la copa de un pino que tienen que ver con su expareja y sobre todo con su ex suegro joan piqué te lo contamos todo en un vídeo de poco más de tres minutos de duración una shakira con una melena rizada y con trenzas que nos recuerda la cantante de muchos años atrás junto a los integrantes de fuerza régida protagoniza escenas bastante desconcertantes que inician con ese tren conocido como la bestia que atraviesa méxico y que se convierte en ese ícono para que tanta gente que vive en la opresión y la miseria finalmente cumpla ese sueño americano después de una travesía totalmente arriesgada en la que pueden perderlo todo hasta la propia vida antes de que puedan llegar a ese destino soñado estados unidos pues precisamente sobre ese tren asignado de gente vemos a shakira rodeada de estas personas en su mayoría procedentes de diferentes países latinoamericanos que persiguen ese gran sueño y en su rostro se puede ver claramente el drama que marca sus vidas de este modo en el vídeo la bestia ese tren que cruza la delgada línea entre llevar a la gente a vivir una vida mejor o morir en el intento es el gran tema de fondo y una shakira arriesgada reivindicativa contundente y guapísima vuelve a robarse el show esta vez para dar voz a los que no la tienen y denunciar todas esas injusticias que viven especialmente los latinos que les llevan a arriesgar su vida de ese modo los fans de la cantante no han tardado en emocionarse y reconocer que gracias a pique y clara chía finalmente pueden reconocer a la shakira de antes a esa que con su guitarra en mano su inspiración su talento y su arte en más de una ocasión ha compuesto temas con un gran ritmo pero con un gran mensaje también tales como se quiere se mata donde están los ladrones u octavo día esta vez shakira vuelve a la carga respondiendo al padre de sus hijos pues recordemos que meses atrás él es sudolista criticaba a la cantante por ser latina y con ella a todos sus fans latinoamericanos y la cantante sin pelos en la lengua respondía con otro mensaje que se hizo viral orgullosa de ser latinoamericana y pues ahora es ella quien vuelve a dar la cara por esos latinos quienes por su nacionalidad sus raíces o su color de piel son menospreciados y obligados a aceptar trabajos en condiciones muchas veces infrahumanas pero ahí está una shakira que con su taconeo sus bailes que notizan y su contundente mensaje sale para defenderlos y gritar las verdades estoy orgullosa de ser latina lo dije en su día y lo vuelvo a decir te lo digo a ti gerard piqué se lo digo al mundo y a todos los que miran por debajo del hombro a los latinos o que se piensan que los latinos somos malas personas cuando es todo lo contrario lo cierto es que impresiona ver cómo shakira ha vuelto a ser un gran éxito con un género el regional mexicano que realmente no domina pero como ya hemos insistido en vídeos anteriores esto no hace más que demostrar que la artista de barranquilla no se frena ante nada convierte en oro todo lo que toca y para ella no existen límites sabemos lo exigente y perfeccionista que es a nivel profesional y el trabajo que hubo detrás de este videoclip se nota regalándonos escenas con un importante componente de denuncia social que no dudamos resonará en millones de personas pero su denuncia no termina ahí pues la colombiana no defrauda y si bien se trata de un tema que no le toca en lo personal no ha dudado en lanzar el más fuerte dardo contra el clan piqué y que en pocas horas se ha llevado lo vacío de sus fans en las redes sociales si shakira nombra joan piqué porque definitivamente no puede soportar todo lo que él le recuerda desde ese desalojo intempestivo de la que fuera su mansión en barcelona incluyendo a su padre que pasaba por la situación más delicada de salud hasta los líos con hacienda en los que terminó involucrada en gran parte por haber confiado en su ex suegro y en sus abogados y toda la campaña mediática en su contra emprendida en su mayoría por medios catalanes en los que se sabe los piqué tienen gran injerencia el mensaje de shakira es contundente pues después de llegar imponente de rojo entero como la mejor jinete da inicio a su denuncia en la que saca la luz todas esas injusticias que los latinos deben soportar en sus trabajos y principalmente a sus jefes que no les pagan bien y en las peores condiciones otro día en la oficina tengo un jefe de mier que no me paga bien yo llego caminando y él en mercedes benz me tiene de recluta el muy hijo de p está soñando con irte del barrio tienes todo para ser millonario gustos caros la mentalidad sólo te falta el salario canta shakira aquí otro guiño y fuerte dedicatoria a joan piqué pues en las escenas se ve como este presunto y prepotente jefe trata a sus empleados y el padre del ex futbolista usaba un mercedes benz se acumulan las facturas ser pobre es una basura mamá siempre me decía que estudiar todo asegura estudié y nada pasó maldita vida tan dura te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura dicen que no hay mal que recién años pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura dice shakira en otra parte de la canción y es aquí donde la escena más polémica de todas cobra vital importancia pues se ve como sus compañeros de fuerza rígida le tapan la boca a una shakira que si bien lanza un contundente dardo contra su ex suegro quiere decir que esto es sólo la punta del glaciar y que aún le queda mucho por hablar y para que quede claro shakira termina revelándose y tirándole el vino a ese jefe barra ex suegro que usa las cabezas de los empleados como si fueran platos graficando así los malos tratos que reciben y como diciendo he aguantado mucho hemos aguantado mucho los latinos pero no lo vamos a seguir soportando y por si fuera poco concluye con una escena que a priori pocos entienden pero se trata del dardo más directo contra el padre de sus hijos lily melgar para ti esta canción que no te pagaron esa indemnización pues se trata de una de las empleadas que trabajaba para ella y gerard en las tareas de la casa y cuidando a los niños y habría sido esta mujer latina quien le reveló varias de las infidelidades de piqué al punto que la esbolista no tuvo reparo en despedirla sin reconocerle nada de lo que en ley merecía y es ahora que shakira ha decidido compensarla no sólo nombrándole su canción sino permitiendo que se lleve parte de los ingresos y además habría decidido contar con ella ahora en miami para que la ayude con milan y sasha ahora quedan los fans de la cantante darle todo el apoyo que merece este tema no lo crees déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos gracias